Hoy en tu sección Personajes descubriremos la historia del futbolista brasileño Neymar Jr. Neymar da Silva Santos Jr. nació en Sao Paulo el 5 de febrero de 1992. Sus padres son Neymar da Silva y Nadine Santos. En 1992 empezó a jugar en las divisiones menores del Club Santos FC. En 2019 debutó en el primer equipo y fue elegido como el mejor jugador joven del campeonato paulista. En 2010 fue elegido como el mejor delantero y mejor jugador. También fue el máximo goleador de la Copa Brasil 2010. En 2011 ganó el título de la Liga Brasil y la Copa Libertadores. Con la selección de fútbol de Brasil, Neymar ha jugado en las categorías Sub-17 y Sub-20. En 2012 jugó en las Olimpiadas de Londres. Actualmente es delantero titular de la selección adulta. En 2011 y 2012 fue nominado al premio Balón de Oro de la FIFA. Y en mayo fue contratado por el FC Barcelona. El día de hoy aprendimos a no rendirnos hasta alcanzar nuestros sueños, como lo hizo el futbolista Neymar Jr. Será esta otra oportunidad desde tu sección Personajes.